Para su madre, pa' su jefita, eso de que sepa que se droga si le agüita Sabe que no duerme y sabe que se marchita, son tantos pamadas y todavía no se aplica Que quiere cambiar, me lo ha comentado, dice que de su vida y su vicio está enfadado Pero no puede, está atrapado, ya no tiene a nadie, solo Dios está a su lado Es un soldado que nada derriba y pase lo que pase siempre encuentra la salida Y día con día lucha por lo que ama, no lo hace menos el que fume marihuana y de nada Le sirvieron los encierros, siguen lo mismo pero con más huevos Dice que extraña a sus amigos muertos, me cuenta que no quiere tener amigos nuevos Seguimos platicando y suelto el llanto, se paró gritando de esta vida, ya estoy harto